Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a la reacción del capítulo 1032 del manga de One Piece del cual en esta ocasión no es absolutamente nada de lo que ocurre en él y cuando digo nada es literalmente nada porque hoy es uno de esos casos, bueno este capítulo es uno de esos casos en los que no he leído ni siquiera opiniones por lo tanto voy completamente a ciegas así que recordándoos que no puedo poner imágenes del manga posteado por cuestiones de copyright y que yo leo los capítulos los domingos en lugar de los viernes porque es cuando sale de manera oficial y legal en Manga Plus comencemos a leerlo capítulo 1032 la preciada espada de Oden la preciada espada de Oden una la tenía Zoro ¿será por eso o le darán a Momonosuke la otra? pues no recuerdo si Momonosuke la llevaba ya o sea le había quedado el Tengu bueno, pedido Yamato y unos gatos negros están llevando pedidos por Fukata Ai eh se más, una portada bastante regulera pero bueno, pasemos con lo importante verdad pasemos con el capítulo ¿a dónde van? ¿qué pasó? hizo le pregunta Marco a Izo está dando Marco en su forma fénix total, por cierto estás herido deja que te lleve lo siento el mensaje de antes hizo que el corazón me diera un vuelco cuando mencionaron al yokai gigante ¿dónde está ese enemigo? claro, estos van a tirar por el tema de Oars Junior con el tema de los Numbers o a qué se referirían con yokai gigante al parecer hay un incendio dentro del castillo no pierdas la concentración no y bueno, vemos como Big Mom pues eso sigue enorme al yokai gigante no, creo que se refiriesen a Big Mom como yokai gigante, ¿no? los samuráis están cerrando la salida traigan los cañones si no salimos afuera arderemos vivos esto lo dicen ya pues piratas bestias random que andan por ahí dentro del castillo planta menos dos dice Apu señorito Yamato escúchame por favor te dije que estoy ocupado no me sigas le responde Yamato Apu no tienes remedio y vemos también como el number ha ido cachondo que gracioso ¡wow! es un number ¡fua! parece ser que esto dice Yamato me alegro de verte pero tengo prisa me gusta mucho este number ojalá ojalá sea el padre de Zoro vaya bueno, por supuesto padre de Zoro si Motsukyu si Maru ya sabéis a quién me refiero este es un mensaje a todas las plantas desde la segunda planta del castillo parece que está cayendo alguien el yokai de foo ¡ah! claro, coño vale, el de Kanjuro el yokai de foo gigante se dirigió hacia abajo ¿eh? se pregunta Yamato claro, quizás ya empieza a olerselo lo de que va la armería ah, mira se estaban cayendo Brook y entiendo que la otra persona Robin, ¿no? que han caído encima del number ¿eh? ¿un colchón? se pregunta Brook no, esto es pelo le responde Robin y Fuga dice ¿fuga? ¿te quién? se preguntan y ojo que los del CPC lo van a saltar sobre el number bueno, saltar van a saltar desde luego aquí vienen dice Brook no nos queda otra que luchar añade Robin y joder por detrás sale el joder es que ya no me acuerdo como era el nombre del bicho este pero bueno el yokai de fuego como se han referido al ¿eh? ¿qué es eso? se preguntan los dos muy igualas el del CP0 como mira para atrás y dice ¿eh? ¿qué está pasando aquí? y vemos como son completamente atravesados por el yokai este de fuego pero vaya hasta el punto de que los dos están ardiendo muy fuertemente y pegan un gran grito de dolor no sé si estarán derrotados o si simplemente será una manera de desgastarles y que a Robin y a Brook les resulte más fácil deshacerse de ellos ¿eh? se pregunta Apu ¡apártense! se desconoce su destino solo sigue dirigiéndose hacia abajo aquí está ese yokai de fuego dicen piratas bestias random que anda por ahí no sé cómo se dice Yamato mostrando que está ya bastante cansada de seguir corriendo mientras tiene su ojo echado al yokai de fuego ¡ya! se lamentan los piratas bestias que parece que van a ser abrazados ¿qué es eso? está atravesando las paredes hacia abajo dice Yamato si sigue dirigiéndose hacia abajo no eso no puede pasar vemos como Yamato se da cuenta del objetivo del desgraciado de Orochi y de lo que ella de lo que él perdón quiere evitar la isla explotará en el cielo ¡fuga! quiero que me ayudes con una cosa ¡fuga! grita el Namber me gusta mucho a mí estos personajes son graciosos son personajes que se suponen que son jodidamente fuertes y luego van full gracioso por cómo se expresan el CP0 está al otro lado de las llamas vendrán a por nosotros enseguida tenemos que darnos prisa esto no sé si lo dice Robin o Brooke pero bueno alguno de los dos se dicen entre ellos y vemos como precisamente uno de los miembros del CP0 se está levantando y vuelve a decir parece que no sabe decir nada más desde que está persiguiendo a Robin y a Brooke y Apu le ataca si les está atacando ¿no? hay perros de los tenribito en el palacio de Kaido menuda primicia se la venderé a Morgans después de perder a su broker doflamingo el gobierno por fin te estás metiendo donde no te llaman le dice el líder de este grupillo del CP0 y bueno F por A porque ha saltado sobre él le ha medido un puñetazo muy rectangular por cierto parece como el Haki de armadura mejorado este que hace como que los brazos o bueno cualquier extremidad sea como más dura más rectangular que nos mostró Katakuri por primera vez y también la hemos visto en Luffy pero vaya que le ha metido un ostión tremendo en el cuello diría que ha sido y la ha dejado ah sí un Shogun uy un Shogun un Shogun no un Shigan eran ¿no? los ataques estos del dedo Apu Uy Die Drake como que se medio preocupa por Apu Apu está fuera de combate completamente Die Drake ¿crees que no sabemos tu verdadera identidad? claro pero ¿cuál de todas? pues un poco lío aquí lo de que es miembro de SWORD entonces ¿qué pasará si pongo alguna excusa? le responde Die Drake los inconvenientes solo están para eliminarlos y parece ser que va a intentar eliminarle a Die Drake con otro Shigan espero no estar liándola con el nombre pero Apu resulta que no está bastante en la mierda entiendo que este ha sido Apu porque de repente si es Apu ¡Dum! hay una nota musical justo al lado de esa explosión que explota valga la redundancia en la cara de este miembro del CP0 lo suficientemente fuerte como parece que como al menos para evitar el ataque y echarle para atrás es decir algo de daño le ha hecho tanto como el fuego más menos habrá que ver dice el miembro del CP0 eso duele malditos asesinos del gobierno vaya ¿seguías vivo? le pregunta Die Drake pues claro usé el hacky de armadura imbécil no pienso perdonarles oh que curioso va a ser Apu y Die Drake contra estos dos miembros del CP0 esto si que no me lo esperaba como suponía eres un marine ¿no? se mantienen callados los del CP0 porque para que hablar cállate vas a luchar o no le responde Die Drake fueron ellos quienes empezaron pero si fuiste tú quien se lo buscó más puntos suspensivos por parte de estos miembros del CP0 y sí que vamos a ver un enfrentamiento entre estos dos supernovas y estos dos miembros del CP0 por supuesto que voy a pelear dice Die Drake mientras se transforma en su forma animal completa de su zona prehistórica y saltan sobre ellos Apu ha golpeado ¿no? al miembro del CP0 al alto pero Die Drake bueno simplemente se está dirigiendo a por él y tiene pinta de que el miembro bajito el líder de ese grupillo parece que va a esquivar el ataque porque se ha levantado a tiempo fuera de la calavera Zoro versus King Zoro sigue en el suelo King sigue arriba ¿qué pasa en este capítulo? todos con los puntos suspensivos ¿quién hay de... ¿qué es esto? ¿qué cosa más fea que está pasando? King se está agarrando como de... de su cabeza por decirlo de alguna manera de algún punto que tenía en su cabeza y se está estirando como la cara es horriblemente feo y espectacularmente gracioso ¿está alcanzado? Zoro así que si se tira de la cresta se pone así joder que feo es ¿qué va a hacer? va a lanzar su cara Ten Purao ah no Ten Purao Don en los que Angie expone orgullo de la materia imperial ¿pero qué narices acaba de hacer? no estoy entendiendo esta tale es decir se ha agarrado hacia atrás se ha agarrado por la parte de atrás la ha estirado lo máximo posible y luego la ha soltado es decir entiendo que entonces es su cara lo que ha rebotado le ha pegado un cabezazo a Zoro desde la China también te digo no sé hasta qué punto con eso de estirarlo llegas tan lejos pero bueno no hace falta ser completamente fiel a las reglas de la física aquí en One Piece se lamenta Zoro parece ser que ha golpeado el ataque de King Genel y ¿cómo me defiendo de eso? es como un láser en la prehistoria los Teranodon cazaban así bueno demonios lo cazaban pero entiendo que a corta distancia ¿sabéis? no lo que acaba de hacer aquí demonios dice Zoro ¿con qué era eso? ¿viste? es absurda esta conversación cañón de 360 libras por si no sabéis japonés si no la acierto de alguna manera lo único que conseguirá será cansarme ah vale porque el ataque ha fallado el de Zoro y King le está atacando con fuego supongo que es esa cosa son unos ataques como con balas por decirlo de alguna manera supongo que será fuego lo único que conseguiré será cansarme ¿será que esa llama de su espalda también es una característica de los Teranodon? no no se lo ha respondido King que no ¿en serio? ¿será porque está muy orgulloso? es que ya no sé hasta qué punto en plan esto lo está haciendo solamente por el aspecto cómico que está siendo bastante gracioso la verdad o si realmente lo ha hecho quizás por un gesto de orgullo ¿sabes? porque quizás como que al ser el único de su raza que no, no, no esto es cosa de mi raza esto es algo propio de nosotros no le des mérito a mi fruta esto es algo propio de mi raza ¿en serio? le dice Zoro no hace más que hablar desde el cielo si no lo bajo no podré hacer nada ¡ojo! estilo de las tres espadas ah no, joder pensaba que iba a sacar el Ashura pero es el torbellino este ¿no? King parece que se lo ve venir pero no mucho porque Zoro hace el el gran tornado de cuerdas negras y básicamente le ha pillado ha pillado a King en el tornado pero se está defendiendo King con con sus alas las ha puesto alrededor de él para protegerse con ellas ¿está parando los golpes con las alas? se pregunta Zoro así es Zoro claro a fin de cuentas tanto los dragones como los dinosaurios ambos ternos están entre comillas se caracterizan por su dureza ¿no? así es pero puede que yo sea algo un poco más especial dice King claro entonces esto tiene que ser por su raza su raza la hace ser aún más resistente lucharé contigo con la espada a mí también me gusta usarla le dice King he conseguido darle algunos cortes pero ni siquiera sangra mueve sus alas no, espera ni siquiera sangra mueve sus alas no son de decoración pero no estoy seguro de que sea eso lo que le permita volar volar también entre comillas es decir que quizás no está volando sino que está flotando o algo así la llama de su espalda sigue ardiendo dime que va a ser rollo Charmander que si la apagas no es como que a Charmander de Pokémon que si le apagas el fuego de de su cola le matas o algo así o le debilitas al menos quizás funcione igual con King que recordemos que a otra Pokémon le va sobre todo el Pokémon GO pensaba que era parte de su poder pero parece joder lo siento estar tosiendo tanto pero me ha dado de repente ahora pensaba que era parte de su poder pero parece que no es así ¿es un Jojín? ¿tiene sangre de gigante? seguro que es el poder de una raza que no conozco efectivamente Zoro así es pero bueno mientras Zoro está pensando King le está mediendo una soberana paliza porque es que está aguantando perfectamente todos sus golpes los de Zoro y cada vez que King golpea a Zoro le hace una barbaridad le ha lanzado a tomar por culo contra una montaña y ¡uy! ojos blancos a ver que no creo que sea lo típico de quedarse desmayado como muchas veces hace Oda con los ojos blancos sino que es una de esas situaciones que en enfrentamientos serios también lo suele hacer de ver que el golpe ha sido muy potente de que quien ha recibido el golpe ha recibido mucho daño tengo la sensación de que si no resuelvo ese misterio no podré derrotarle está cansado está cansado Zoro ¿qué es ese ruido? ¿un samisen? eso es imposible están saliendo como llamas supongo que puedo decirlo el samisen por cierto creo que es el instrumento este japonés vaya el que el que toca la persona que está como entre los actos pero vemos eso como ah esto es por la espada por eso es el título del capítulo lo de la espada de Oden tiene propios poderes la espada de Oden y lo vamos a ver ahora efectivamente claro está absorbiendo el haki de armadura de Zoro tal y como lo hizo hace no sé cuánto ya se lamenta Zoro porque le está chupando energía al fin y al cabo la enma está y nos lo corta justo ¡ojo! a ver a ver a ver a ver dentro de la calavera santuario el sonido de un shamisen no puede ser ¿quién se lo está pasando tan bien en este campo de batalla? viene de la habitación de al lado vemos a Orochi mirar abrir un poquito la puerta para mirar la habitación de al lado brilla demasiado hay alguien hay alguien ¿será un enemigo? ¿han descubierto este lugar? ¿eh? ¿ko? ¿komurasaki? está ahí y es por tanto quien salvó a los vainas rojas en su día antes de que apareciese Kanjuro disfrazado de Oden oh estoy en el otro mundo o estoy soñando desde ese día no ha pasado una noche sin que sueñe contigo no te pude olvidar igual que yo señor yo siempre estaré a su lado si esto es un sueño espero no despertar el escenario de un sueño pero no sabía Orochi que Komurasaki era se me ha olvidado ya el nombre la hija de Toki y de Oden vaya no lo sabía no es una de las cosas que me informaron a ver entiendo que no ¿no? que por esta reacción entiendo que no es así pero es que sinceramente espero realmente que tenga una función interesante por parte de Zoro que tiene pinta pero es que por parte de Orochi no me interesa absolutamente nada de lo que le ocurra y por parte de Komurasaki pues bueno a la mierda las teorías de que pudiese ser Toki quien huyese salvado a los Veinas Rojas y se nos confirma que es Komurasaki y ya está bastante correcto el capítulo no es una locura de los que están bien como desarrollando muchos muchos frentes abiertos y dando pie al power up de Zoro dando pie a ver que narices pasa con este enfrentamiento de Apu 10 Drake y los del CP0 que esto creo que puede acabar siendo muy interesante sobre todo por parte de 10 Drake ah que bueno coño mira os lo dije claro recordáis que os decía que yo creía que los miembros de Swords eran los rivales de verdad más directos del CP0 en lugar de los revolucionarios que los revolucionarios más son el rival general del gobierno mundial pues aquí ya estamos viendo a un miembro de Swords pelear contra alguien del CP0 así que habrá que ver si es el único o si veremos a alguien más a ver fuga a ver que nos nos depara lo del number está bien es un capítulo que está bien no es la gran cosa no es aquí la quinta maravilla del mundo pero tiene sus detallitos que están bastante bien muy disfrutable a mi parecer y y habrá que ver claro que va a hacer o da nos va a mostrar las batallas decisivas de Sanji y de Zoro como de manera consecutiva es decir consecutiva igual vemos como medio capítulo dedicado al final de la batalla entre Sanji y Queen y otro medio capítulo dedicado al final de la batalla entre Zoro y King o quizás un capítulo dedicado para cada uno de ellos pero ya lo de Sanji ya vimos como se estaba acercando mucho su batalla al final de esta no deben de faltar muchos capítulos de que nos muestran esa propia batalla y ya Zoro con este power up de la espada de Oden bueno power up a ver entiendo en parte si no pero le ha chupado también mucho hack y mucha energía así que habrá que ver como le afecta al instante estando de base ya tan cansado y peleando contra alguien más pero eso ya esta parte tiene pinta de que está muy muy cerca del final lo del CP0 creo que sinceramente no estoy seguro de si siquiera se finalizará antes de de que se finalicen los enfrentamientos de Luffy contra Kaido y todo eso igual Oda lo deja como más o menos abierto y para cuando se terminen estos enfrentamientos para directamente atarlo con los que se encuentran en ya llegando a Wano por parte de la Marina habrá que ver habrá que ver por donde acaba tirando Oda por cierto como sé que me lo vais a preguntar no he visto el episodio 1000 del anime lo que sí que he visto es el opening el remake del opening 1 con la nueva animación con la animación que tiene hoy en día One Piece y con varios detalles cambiados con todos los Miwaras entre ellos Jinbe en el opening me ha molado me ha parecido increíble un abrazo al corazón al Kokoro precioso una maravilla de opening y también he visto el anuncio de One Piece Film Red la nueva película de One Piece que no creo que esté protagonizada por Shanks pero que parece que sí que va a girar alrededor de él porque el logo la parte de Red tiene las tres cicatrices de Shanks y justo después de habernos mostrado el logo en el teaser aparece Shanks he oído a gente decir que quizás nos muestran la historia de de cómo se hizo Shanks la cicatriz pero eso a ver puede ser perfectamente puede ser pero también lo pongo un poquito en duda porque entonces creo que hubiese tenido bastante más sentido que en el teaser nos hubiesen mostrado a a un Shanks joven ¿sabéis? cuando estuvo a punto de recibir la cuando estuvo a punto de recibir la cicatriz o justo cuando se la hicieron pero no un Shanks del de hoy en día porque de hecho juraría si no me equivoco que el Shanks que aparece en en ese teaser al final su foto es la de la recompensa es la foto de la recompensa así que habrá que ver se sabe que va a ser una historia original por parte de Oda escrita por él es decir no tiene pinta de que vaya a ser una adaptación del manga el ido agente va a decir que quizás el arco que viene de Wano es lo que será adaptado en esa peli lo veo complicado sinceramente porque tendrían que cuadrar un montón de tiempo y todo eso así que eso me parece muy poco probable y eso y poco más tengo que mencionar acerca de ello pero vaya que hoy en general ha sido un día bastante bueno en relación a One Piece con todo el tema del opening del episodio 1000 de la película y también de este capítulo que quizás me parezca lo más flojo de todo lo que he visto hoy o de todo lo que se ha anunciado hoy es decir de todo lo agrupado en One Piece pero que igualmente está bastante bien he salido bastante satisfecho y bueno poco más tengo que deciros así que ya sabéis si os ha gustado agradezco muchísimo que es un buen me gusta y hasta dentro de una sola son muy probablemente mañana con la review ¡Gracias!